Santi, buenas noches. Buenas noches. Ah, ya está mucho mejor, querido amigo, eh, bienvenido. Cuéntanos su historia, amigo. Sí, pues le digo, todo empezó hace como dos años que yo llegué a vivir aquí en Reynosa. Mi hermano es devoto a la Santa Muerte. Muy bien, sí. Igual mi cuñada. Entonces ellos tienen un altar grandísimo. Enor. Tienen como dos imágenes. Sí. Entonces, pues, donde yo me quedaba a dormir era casi casi al lado del altar. Sí. Un día ellos se fueron, ya tenía rato yo ahí, ya tenía como seis meses, siete meses de estar viviendo ahí. Sí. Pero empecé yo a dormir y sentía que alguien me observaba. Órale. Al abrir los ojos veía sombras. Ajá. Y, pues, bueno, yo como casi no sé de espantarme. Ok. Una vez sí me quedé dormido y sentí como alguien se me subió encima de mí. Y me agarraba con una fuerza. Yo me movía y me movía y me movía y no me podía ni mover. Yo sentía que gritaba, pero en realidad no estaba ni gritando. ¿No salía la voz? No. Ajá. Pues así estuve por un rato. Así estuve por un buen tiempo. Un buen tiempo, después las manifestaciones empezaron a ser más feas. Sí. Mi hermano volvió a salir de viaje, me dejó solo ahí en la casa. Ay, Dios. Ese día estaba lloviendo horrible. Sí. Se fue la luz, me quedé dormido. Sentí esa presencia otra vez. Ajá. Y me espanté, me dio bastante miedo y agarré y metí al otro lado de la otra habitación y me encerré con llave y ya no salí hasta el otro día. Después de eso, mi hermano me cambió de cuarto. Me dijo, ¿cuál es que tú cámbiate de cuarto? Claro, claro. Sí, sí. Pues las manifestaciones empezaron horribles. Ajá. Yo, al momento de sentir que esa persona o ese ser que se me iba a montar. Sí. Eh, escuchaba cómo caminaba, cómo se dirigía hacia mí. Ay. Sentía su respiración en mi oreja o escuchaba así como madera, como si estuviera caminando sobre madera. Ajá. Como si fuera a correr, como pasos de alguien pequeño. Ajá. Y la verdad, pues me dio bastante miedo y le dije a mi hermano, y mi hermano pues nunca me creyó, o sea, nunca, nada más me daba el avión y me decía, no, que ella no te espanta, que ella te protege, que no sé qué. Ahorita lo que me pasó recientemente fue lo mismo, de que estoy dormido y se me montó la persona, pero esta vez se amanecí con marcas, se amanecí con moretones. Ajá. Se amanecí con moretones en las manos. Sí, sí. Como si me hubiera agarrado a golpes con alguien. Sí, 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 efectivamente. Bueno, la verdad, pues no sé qué hacer porque, pues, ahora sí que yo soy del Estado de México, pero pues estoy aquí trabajando y ya. Claro, ¿y de qué parte del Estado de México eres, Santiago? De Pecama, que es el Estado de México. De Pecama, que es el Estado de México, allá por la salida, la carretera Pachuca, ¿verdad, México? Así es. Así es por allá y estás trabajando en Reynosa. ¿Te falta mucho para regresar al Estado o ya te vas a quedar allá? Pues, yo creo que me voy a quedar aquí. Ya te vas a quedar, bueno. Sí. Lo que hay que hacer, mi querido Santiago, es buscar a alguna persona confiable. Una persona que te pueda ayudar, obviamente, se tiene que llevar a cabo una plática previa a la limpia o bien a la curación, al ritual, ¿verdad? De todo lo que está pasando, se lo tienes que contar a esta persona. De esto, yo me vine, yo me vine para hacer para Reynosa porque tuve una mala experiencia yo allá en el Estado de México. Oh. En el Estado, bueno, yo estuvo, yo estaba muy pegado a la iglesia. Sí. Y uno de los padres me dijo que lo acompañara a hacer una visita a una persona. Ok. Yo, la verdad, yo no creía en eso de las profesiones. Ah. La verdad, pues, me tocó ver cómo estaba una señora exorbitada y el padre lo ayudó y el padre, de hecho, hasta lo movieron de donde yo vivía, lo movieron. Y el padre ya lo supe y de ahí yo empecé a sentir manifestaciones. Ya. O sea, quedó muy marcada, ¿verdad? Quedaste muy marcado a partir de ese suceso, de esa situación. Y por eso me vine para Reynosa. Claro, dijiste, yo no quiero saber nada del Estado de México. ¿Eso sucedió allá en Tecamac? Sí. La, 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 esa, el exorcismo que le practicó el padre a esta señora. Y a partir de ese momento quedas, como dije, marcado. A partir de ese entonces. Sí, porque empezaron las manifestaciones como al mes. Al mes, a los 30 días de haber sido testigo de esto. Y obviamente no lo, no lo puedes olvidar, Santiago. No, de hecho no. Esto no se olvida, mi amigo. De hecho es algo, algo fuerte. Yo no creí en eso y, como dicen, hasta no ver no creer y pues ya lo sí, ya lo creo, ya. Sí, claro. Pensaste que solamente los exorcismos son los que nos presentan en las películas. Exactamente. Pero mucha producción detrás de esta cinta. ¿Y qué hace que pueda estar truqueado esto, no? No, sabemos que las posesiones son reales. Y que mucha gente padece de eso. Ha sido acechada. Ha sido conquistada, gobernada por espíritus. Sí, pues de hecho, salgo a la calle y siento que alguien me observa, siento que alguien me sigue. Sí, sí, delirio de persecución, digamos. Ajá, estoy en mi casa, hasta en mi propia casa estoy y siento que alguien me observa. Estoy con los aurífonos, siento que alguien me ve. Estoy comiendo y siento que alguien me está observando, pero estoy solo en la casa. Únicamente sientes que te observan, amigo. No has sentido que te han tocado en el momento que estás lúcido. En el... me pasó... una vez cuando me estaba bañando me... Sí. Me tocaron la espalda y me volteé. Me tocaron con unas manos super frías. ¡Oh! Y me volteé yo bien espantado. Y de hecho... Ah, y otra cosa también. De hecho... Sí. Una vez mi hermano me mandó por una cerveza. Sí. Y me... bueno, los envases están debajo de una escalera y al momento de agacharme, vi a un hombre vestido todo de negro. ¡Ay, Dios! Y me espanté, me estuve corriendo, no podía ni hablar, que me fue el aire, me fuiste pálido, pálido, pálido. No pude ni respirar. Y esto tiene como... un mes, no tiene mucho. ¿Un mes, dices? Un mes atrás, esto, en el mes de febrero pasó esto. Mi querido Santiago, tú para... cuando cuentas o cuando contabas ese tipo de situaciones, la gente no te creía como decías. No, de hecho, de hecho, de hecho, no creen en eso, porque la mayoría de aquí son todos los devotos a la Santa Muerte. Así es. De hecho, aquí no hay iglesia. La iglesia más cerca la tengo a cinco minutos y nada más van como diez, doce personas. Ah, ok. La iglesia católica, ¿verdad? Sí. Ah, ok. Y aquí la mayoría de todos son devotos a la Santísima Muerte. La gran mayoría. Donde quieras que vamos de altares y demás. Sí, sí, sí. Pues sí, tendrías que practicar con tu hermano y decirle, hermano, créeme, no te estoy choreando. Sí, se permite la expresión, claro. No te estoy cuenteando, no te estoy mintiendo, no estoy inventando cosas. A mí me está pasando esto. ¿Por qué no me quieres hacer caso? ¿Y por qué me tildas? Desde que yo invento las cosas. Esto no son inventos, esto no son inventos, Santiago. No, de hecho, no. Y pues sí, hay veces que en el cuarto donde estoy es de pura lámina. Sí. Lámina galvanizada y se siente el calor, pero hay veces que hay lugares que se baja la temperatura, como por ejemplo en el baño, en la cocina, se baja mucho la temperatura. Y deberían de ser lugares calientes porque está la temperatura alta. Sí, yo te preguntaba hace ratito que qué tal el calorcito ahí en Reynosa y pues vaya, sabemos que es muy fuerte el calor, la temperatura es muy alta. Oye, Santiago, entonces, querido amigo, pues sí tienes que hablar con tu hermano, a ver si pudiera hacer algo por ti y que te llevara con alguna persona, que te pudiera ayudar a quitarte todo esto, porque debo pensar que no es nada recomendable, ¿no, mi amigo? No, pues no. Nada recomendable vivir así, a cada rato tienes este tipo de manifestaciones que ya han quitado la tranquilidad de tu vida y sobre todo también la seguridad. Sí, de hecho... Que tú tenías en ti, obviamente. De hecho, también el tábaro estaba con unos amigos de aquí en casa. Sí, gracias. Estabas viendo unas películas y se acercaron unos gatos y empezaron a hollar horrible. Ya. Y esos gatos siempre se aparecen, aparecen como a las once y media, once de la noche. Ajá. Pero se pegan en la puerta de mi casa y empiezan a hollar horrible, como si el gato estuviera en telo, no sé. Ah, ándale, ándale, pensé yo en eso. Unos maullidos horribles así. Sí, sí, sí. Y hubo un tiempo que mi comida se me estaba a perder, la preparaba un día y al otro día se me estaba a perder, y en ese tiempo no hacía frío. En ese tiempo no hacía calor, hacía frío. Y eso lo estoy hablando que era como en diciembre. Diciembre, más o menos. ¿Santiago, sospechas de que la casa tiene algo? ¿Te has puesto a pensar en eso? No la casa, sino las imágenes de mi hermano, porque sí, mi hermano sí, este... Pero están dentro de la casa. Sí, están dentro de la casa. Sí, entonces eso se refleja ahí. Sí, le estoy hablando que la imagen más grande mide un metro y cincuenta centímetros. Está grande, claro que sí, de la Santa Muerte. Y pues las demás son pequeñas y... Sí, sí. O sea, tiene como muchas imágenes, allá adentro. Sí, claro. Ay, mi querido amigo, yo sugeriría, yo comentaría al respecto que tienes que platicar con tu hermano y decirle todas las manifestaciones que has tenido, y que si él conoce a alguien, que creo que sí, ¿verdad? Que te pueda ayudar, mi querido Santiago, porque pues estás muy chavo. ¿Qué edad tienes, Santiago? Veintiséis años. Veintiséis. Si ya viviendo esto, ¿llevas qué? ¿Un año, dos años? Dos años y medio. Dos años y medio ya viviendo con esto. ¿Verdad? La correlación que hay en tu vida con estos sucesos, con estos fenómenos de tipo paranormal. Sí, pues de hecho, también hay veces que no tengo sueño. De hecho, yo me levanto a trabajar a las dos de la mañana y termino de trabajar a las ocho o nueve. Y no me da sueño, como ahorita no tengo sueño, no me da sueño, casi no duermo, y si duermo, duermo una hora, media hora. Ay, no, eso no. No me da sueño. Eso puede acarrear alguna enfermedad, mi querido Santiago. Pues de hecho, ahorita ya me dio gripa, me dio tos, pero... Así es, estás débil, estás débil, claro. Y dices, ¿cómo? ¿Gripa en calor? Sí. Entonces, aquí se desecha, ¿verdad? La teoría de que la gripa te da justamente cuando hace frío. Ajá. Y dicen, tápate bien porque te va a dar gripa. Y dicen, no, no, momento, sí, la gripa no te da por temperatura, por las bajas temperaturas. La gripa te da por un virus, o sea, es una enfermedad de tipo viral. Entonces, alguien te contagió en calor, dices, ¿cómo es posible? Sí, también da gripa en el calor. Mi querido amigo, pues esperamos más noticias tuyas. Te sigues reportando, por favor, con nosotros a ver cómo va tu vida. Y platica con tu hermano y más adelante nos dicen. De hecho, pues, este, yo los, yo los, bueno, yo los escucho desde que yo tengo como seis años. ¡Ah, no! Cuando Juan Ramón Sánchez estaba vivo, yo lo escuchaba. Mmm, qué bueno, mi amigo. Y ya, pues, el que entró usted, yo los sigo, yo los sigo escuchando a la verdad, los sigo, los, ahora sí que no me pierdo ningún programa. Qué bueno, qué bueno, Santiago. Me dio gusto, amigo, que hayas platicado con nosotros. Y seguimos al, al tanto de tu historia, ¿de acuerdo? Dale, muchas gracias. Gracias, amigo. Buenas noches. Ella nos habla de Uruapan, Michoacán. Le damos la más cordial de las bienvenidas a Maritana. Buenas noches, amiga. Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Ah, te has... Un gusto saludarlos de nuevo. Igualmente, Maritana, te has apartado de nosotros, amiga. No, don Rubén, lo que pasa es que, mire, le comento, es que muchas veces no tengo oportunidad de escucharlos en vivo, sino tengo que escuchar el podcast. No, ok. Entonces, es al día siguiente, o a veces unos dos días después. Ya le había por ahí mandado un mensajito, pero ya ve que entre tanto de pronto se pierde. Sí, sí, sí. Se lo volví a mandar y mire, ahora sí, sí lo pudieron ver. Qué bueno, mi querida amiga, pues siempre es grato, ¿eh? Siempre es grato tenerte con nosotros, Maritana. Tienes mucha información. Fíjate que me llama mucho la atención el relato de nuestro amigo Santiago Bau Bautista de Reynosa, Tamaulipas. Lo escuchaste que él siente que hay una presencia muy cerca de él. Él se siente, se siente observado, se siente perseguido, es su hermano seguidor de la Santa Muerte, es adorador de la Santa Muerte, y él piensa que es gracias a estas imágenes que están dentro de la casa, pudiera ser el motivo de que él está atravesando por momentos muy difíciles. Lleva dos años y medio con una persecución de este espíritu. Ve a un señor de negro, ve que se monta en él, como digamos, se le sube el muerto. Y esto, ¿cómo pudiera ser esa Maritana? ¿Qué tip le podrías dar a nuestro amigo Santiago? Híjole, bueno, mire, don Rubén, yo primero le quiero dar una explicación a ese respecto. O sea, independientemente, yo respeto mucho las creencias y los cultos que cada persona ejerza, ¿verdad? El detalle es este, que haga de cuenta, este, ¿cómo le explico? Las cosas buenas decimos, ¿no? Que es como una ley universal, las cosas buenas que nosotros hacemos, una caridad para otra persona o una monedita que te ayuda, dicen que va a volver multiplicada, y efectivamente así es, pero también lo negativo, digamos, ¿me entiende usted? Entonces, sobre todo, tanto las cosas buenas como las cosas malas, este, como que van creciendo, como si fueran plantas, para que ustedes me entiendan. Y, este, entonces, como que no tienen mucho, no se puede tener mucho control sobre ellas, esa es una, este, pues como una fantasía que se hace la gente, porque realmente son cosas que están, pues, más allá de nosotros mismos. Entonces, este, haga de cuenta, cuando una persona comienza a involucrarse en X creencias, que son de este tipo, pues piensan que nada más los afecta a ellos, ¿me entiende usted? O sea, bueno, pues yo, mi abuelita cree en esto, mi hermano en esto y yo en otro, y muy respetables lo que caen. Sí, pero, o sea, eso se va extendiendo, porque, ¿cómo le explico? Mire, se comparte la suerte en la familia. Eso es algo que yo lo he visto mucho, tanto lo bueno como lo malo, se va compartiendo. Usted habrá escuchado muchas veces que, por decir, que a una persona, a un miembro de la familia, se le hizo algún daño de brujería. Sí. Sí, pero, este, empieza con esa persona, y al rato ya todos están, pero bien dañados, don Rubén. Infestados. Sí, sí, muy, muy dañados, y, ¿cómo le diré?, y esto abarca ya generaciones, es una cosa increíble, porque hay veces que hay personas que todavía están padeciendo lo de los abuelos o los bisabuelos, y esas personas no, en vida no hicieron nada, pues, para tratar de remediar el problema que traía. Claro. Entonces, ¿cómo le explico?, tiene que ver, yo creo que mucho con la genética, porque una persona que llega a hacer un tracto de brujería, normalmente requiere alguna cosa personal de la persona que quiere perjudicar. Ok. Y ya sabe usted que normalmente quieren, digamos, que algo que sea de la esencia de la persona, o sea, de cabellos o... Alguna prenda. Sí, porque es lo más personal, es lo más personal, está impregnado de la esencia de usted. Entonces, pero usted comparte, o sea, usted no está solito, usted comparte esa genética, esa misma sangre con sus hermanos, con sus padres, con sus hijos. Sí. Entonces, se le quiere hacer a uno, y termina haciéndoselo a todos. A todos, es una cadenita, ¿verdad? O sea, es una cadenita, por eso le digo, pues, estas personas que hacen estas cosas, tienen que pensarlo mil veces, o sea, no los está uno juzgando. Pero mire, termina uno dañando a las personas que no tienen nada que ver con la situación que uno está manejando. Y dice uno, pues, ¿por qué pasa esto?, pues, ¿por qué pasa esto?, esta no era mi intención, ¿verdad? Pues, no, no, pero es que todo lo que hacemos en esta vida, don Rubén, tiene consecuencias, o sea, para bien o para mal. Digamos, el karma, ¿estamos hablando del karma, Samaritana? Pues, sí, o sea, más o menos, o sea, lo que pasa es que, mire, el otro día me comentaba, tengo un niño chiquito. Sí. Y él me decía, yo soy libre. Yo soy libre. Le digo algo sobre la escuela que les dijeron que tenían libertad, como seres humanos, le digo, mira, la libertad es una fantasía, mijo. Y se quedó pensando, le digo, es que no, a lo mejor tu niño, entre comillas, eres libre, pues, porque estás pequeño, tienes padres que te cuiden y todo, pero según llegamos a la adultez, le digo, tú tienes responsabilidades, vas adquiriendo responsabilidades, pues, para con los demás. Claro. Con los que tú tienes que cumplir, le digo, entonces, ya no eres libre, ya no eres libre. O sea, ya las cosas que hagas, buenas o malas, van a afectar a tus papás, a tus hijos, a tu pareja. A él mismo. A lo otro. Entonces, no puede uno, nada más decir, pues, yo voy a hacer lo que se me antoje. No. Y, pues, que ruede el mundo. No, claro que no. Porque, pues, bueno, son raras las personas que, digamos, no tengan a ningún pariente o no tengan al menos una amistad, un vecino, yo no, mire, hasta la mascota, don Rubén. Sí. Que usted le tenga algún cariño, algún aprecio. Y, entonces, terminan ellos, este, pagando lo que uno anda haciendo. Los termina uno dañando sin intención. Pero, entonces, por eso, cualquier cosa que quiera uno hacer, don Rubén, mire, lo bueno, lo malo, piénselo mil veces, qué tanto tengo yo que perder. ¿Qué es lo que me dolería más a mí? ¿Sí? Y, entonces, ahí uno dice, bueno, pues, lo hago o no lo hago, pero ya, pues, siendo, pues, bien consciente. Claro. Pero como que eso, estamos muy a la ligera, don Rubén, o sea, yo entiendo que, pues, ahorita la situación del país es difícil. Sí. Y yo escucho a la mayoría de las personas que se han metido en estas cosas, pues, que lo hacen por desesperación económica. Ah, qué bien. Por tener en X número de problemas, y que no le hayan la salida, y, y, pues, les dicen, oh, no, pues, es que mira, si le haces así, o sea, nunca falta el, el, el que bien aconseja, seguro ellos. Ajá. Y, 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 y hazle así, y hazle azar, pero miren, no le cuentan a uno todo, don Rubén. Ajá. Causas y consecuencias. Sí, o sea, y le van a platicar que le platiquen todo, y, ¿sabes qué, después qué va a pasar? O sea, como yo, los favores que se, se piden. Sí. Se tienen que, se va a tener uno que pagar, o sea, ni aquí ni allá. Exacto. Ni aquí ni allá, hay nada gratis, se lo juro que no. No, no, claro que no. Ay, Dios. No hay eso. Entonces, yo no me atrevo a decir que su hermano directamente sea responsable, pero es que eso es algo muy, este, como, como le diré, muy, muy común. Pregúntele a cualquiera que tenga esa situación, es algo bien común, es bien triste, y es cuando esas personas de un momento se arrepienten. Sí. Y dicen, pues, es que yo no pensé que fuera a pasar esto, pues, sí, yo entiendo. Igual que también hay veces que alguno de la familia se vuelve muy religioso, se acerca mucho a Dios, y aunque los demás no sean de esas ideas, terminan siendo, pues, también alcanzados, pues, pues, digamos que por la buena vibra o el acercamiento de esta persona. Ajá. Sí, o sea, que por un lado se pueden obtener bendiciones, o por otro lado se pueden obtener problemas, ¿verdad? Se los puede buscar, uno los encuentra, y ahora lo tiene él. Pues, sí. Miren, así es. Pero, Rubén, yo qué le puedo decir. A mí cualquier persona que me diga sobre esta situación, yo lo que le puedo decir, me ya bastante complicada es la vida de uno, la normal, la de todos los días. Sí, claro. O sea, todo el mundo tenemos dificultades, o sea, quien me diga que no las tiene, pues, no es cierto. Pero, ¿cómo le diría? ¿A poco necesita uno complicársela más? No, claro que no. Yo digo que no, yo digo que no. No, mire, o sea, este, creo que nos falta mucha fe, eso es bien cierto, porque, mire, cuántas veces hagamos memoria que hayamos tenido X problema que, digamos, no le veíamos la salida, no le veíamos el fin, no le veíamos la solución. Y, mire, ya han pasado los años y todavía estamos aquí, ¿verdad? Todavía. Todavía estamos, entonces, no era tan, tan así como se imaginaba. No era tan grave, o sea, entonces, este, nos falta eso de que, pues, bueno, si ahorita está difícil y, pero de alguna manera vamos a salir, de alguna manera vamos a salir. Yo tengo una frase samaritana que apenas la acabo de adoptar hace unos meses, hace unos años atrás, en donde lo único que contesto es, no pasa nada. No pasa nada, lo digo así, no pasa nada. Es que el tiempo le da uno la perspectiva. O sea, don Rubén, o sea, ya, ya, pues, como un adolescente, un adolescente, los primeros problemas que empieza a tener, se le hace que se acaba el mundo, ¿no? Sí. Y las personas que ya tenemos más edad, pues, nos da risa y dijimos, ya pasamos por ahí, pues, no, los problemas vas a tener después, o sea. Por esto estaba yo cortándome las venas. Sí, o sea, es eso, es falta, falta mucho eso, la madurez, y mire, hay una situación, bueno, pues, este, haga de cuenta usted está allá en Ciudad de México. Sí. Sí. Este, ya ve que, pues, saliendo de las estaciones del metro y en muchas partes, pues, hay muchos cuestitos ambulantes. Y hay algunos que son de libros. Cierto. Y si usted se acerca a ver los libros, pues, habrá de X temas, pero se va a hallar un buen número de libros de temas de esoterismo. Sí. Ahora bien, póngase a ver de esos mismos de esoterismo cuántos son de cuestiones así como que medio negativas y cuál se haya por ahí perdido que la vidita de un santo, que la novenita de no sé quién. O sea, siempre va a predominar más lo otro, siempre va a haber más facilidades para lo otro. O sea, se le ponen a uno ahí, ahí, le ponen la tentación. Ah, ok. La persona, la persona que, este, que no está, pues, así como que muy firme o está muy equilibrada. Sí, o le falta, pues, que le den un buen consejo, o sea, un verdadero buen consejo. Claro, de una persona que sepa, ¿verdad? Sobre el tema. Sí, o sea, que, bueno, o sea, platique, está con una persona de más experiencia y le va a decir, pues, ¿sabes para qué te metes en problema? O sea, este, yo pienso, yo pienso verdaderamente que, digo, no tenemos fe ni para una cosa ni para la otra, don Rubén. Yo me he dado cuenta de eso con el tiempo, o sea, la gente se hace hacia donde le conviene. Claro. Y en muchos de los casos donde más fácil puede adquirir. Sí, o sea. ¿Verdad? Lo más fácil, a veces lo difícil. Me voy para aquel lado. Sí. Y el día de mañana me arrepiento. Claro. Y ese es un modo de pensar de nosotros los mexicanos y sabe que no, hay cosas con las que se puede uno echar para atrás y cosas con las que no. Hay cosas con las que tiene uno que cumplir. Claro. Le duela a uno lo que le duela. Así es. Pues, no se echen compromisos, no se echen compromisos, de veras, o sea, no es necesario, son etapas de la vida, son etapas de la vida que uno tiene que vivir, no siempre puede estar uno bien en todos los aspectos. Esto. Y tenemos que pasar por muchas cosas. Pero, de todos modos, pues, son ciclos, sube, baja, sube, baja, y seguimos aquí hasta que Dios lo determine. Claro. Pero no se metan en problemas, o sea, porque, de verdad, yo no conozco a alguien que no se haya arrepentido, don Rubén. Claro. ¿Usted habrá huido a lo largo de todos los años? Está la gente desesperada. Sí. Es que yo no pensé, es que yo no creí, es que no salió como yo pensaba, no, es que nunca va a salir como usted piensa. Sí, le faltó el conocimiento y le faltó pensar, ¿verdad? ¿Qué pudo, qué podría pasar después de esto? Sí, entonces, por decir, en el caso de este compañero, pues, él tiene que empezar a buscar también a alguien que le ayude. Era lo que yo le sugería, era lo que, eso fue lo que yo le sugerí. Para ir retirando esas cosas, o sea, este, porque, porque, pues, sí, o sea, el hermano vive en la casa y él ahí, me imagino, hace sus rituales. Sí. Tiene sus imágenes y todo, y este, y pues, no puedo yo entrar en detalles. Claro que no. No más las tiene uno. Nos falta información. No son de adorno. Claro, así es. Entonces, este, todo esto se va regando en los demás, le va uno dando, abriendo puertas a cosas que van a entrar, o sea, que de ninguna manera pelee con el hermano. No, 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 o sea, ni modo. En buena ley. Eso ya, me tocó. Ya pasó, sí, ya le tocó, es decir, mire, todo sirve en esta vida, don Rubén, aunque usted no crea, bueno, si me va a creer, o sea, no, bueno, y lo malo que le pasa a uno, algún, algún aprendizaje, alguna experiencia. Claro, experiencia. Que le va, que le va a aprovechar, lo va a sacar, entonces, pues, que él se preocupe por él mismo, así como el otro se preocupó por resolver sus cosas a su modo, que ahora se ocupe él de sí mismo. Muy bien. Sí, o sea, querida amiga. Tenemos que hacer todos. Yo te agradezco mucho, mi querida Samaritana, que nos llames y nos des estos, este tipo de consejos muy importantes para la gente que los necesita. Pues sí, yo creo, mire, eso es lo que le digo, un buen consejito. Claro. Un buen consejo, vale, don Rubén, de verdad, que lo podemos sacar sin problema. Me dio mucho gusto saludarte, Samaritana, seguimos en contacto, podemos seguir en contacto, querida amiga. Claro que sí, creo que sí, por ahí tienen mis datos para ustedes. Y te vamos a echar un saludote de hasta Uruapan, Michoacán. Sí, también hay a Carmelita que se quedó muy calladita, ahora sí no la vi que dijera nada. Muy atenta todo lo que decías. Aquí ando, Samaritana, escuchando tus consejos. Gracias, muchas gracias. Ay, no, pues qué bueno, me dio mucho gusto saludarlos, que se la pasen muy bien estos días, van a seguir transmitiendo, ¿verdad? Sí, vamos a seguir transmitiendo, nosotros no descansamos, nosotros sí trabajamos. Ah, me parece muy bien. Cuídate mucho. Igualmente, muchas gracias. Gracias, amiga, buenas noches. José Luis Mata, de Metepec, nos va a contar. Los saludo en este momento, querido José Luis, buenas noches. Hola Rubén, buenas noches. ¿Cómo te encuentras, amigo? Pues aquí, tratando ya de descansar de este día tan agitado. Nada más nos cuentas tu historia y te vas a dormir. No, y espero a que den las 12-1 para entrar con Morfeo. Eso, eso, qué bueno, mi querido amigo. Oye, Rubén. Sí, dime, dime. La entrada que ustedes ponen, eso de que dicen historias del más allá, hay que completarla con narrarla por personas del más acá. Ah, ok. Hay que añadir eso, ¿verdad? Narradas o contadas por la gente del más acá. Del más acá. Cuando, cuando en una de esas ocasiones fuimos, ya llegamos, entramos a misa, comenzamos a recorrer los lugares. Mi papá era muy asido a un lugar donde vendían leche, leche y pan, caracterizos de allá. Esa vez llegamos, almorzamos, dijimos en la tarde que nos vamos para Guadalajara y ahí ya nos regresamos para México DF. Ok. Pero, cuando salimos de misa, como a los 15 minutos, nos encontramos a una persona que era vecina de nosotros, ahí donde vivíamos, en la calle donde vivíamos. Y pues nos extrañó, ¿no? Oiga, doña Anita, ¿qué ando haciendo por acá? Yo me acuerdo que yo nomás oía. Sí la saludé, pero no, este, yo no intervino en la plática de ellos, de adultos. ¿Sí? Llegó un momento dado en que ellos comenzaron a platicar, les dicen, ¿qué andan haciendo ustedes por acá? No, pues vinimos a dar una manda que habíamos hecho. Y usted, doña Anita, pues yo también, dice. Pero lo que nos extrañó es que iba toda vestida de negro. Los guantes, su falda, su blusa, un sombrero que llevaba. Y nosotros así no la conocíamos a ella. Diario casi la veíamos porque ella tenía una tienda y ahí siempre íbamos a comprar. Entonces, cuando ya nosotros, este, mis papás, mi papá y mi mamá comenzaron a platicar con ella. Como a los diez minutos, dice, bueno, dice, ya que los encontré, quiero encargarles un favor. Y dicen, papá, sí, dígame, Anita, ¿en qué le puedo servir? Dice, mire, dígale a Roberto, Roberto era tu esposo de doña Anita. Díganle que estoy muy bien acá y que me voy a tardar todavía otro ratito. Pero que no se preocupe, que yo estoy bien, que estoy disfrutando mucho el viaje. Y, por favor, dice, denle esta cajita. Nos dio una cajita, ¿sí? Una cajita, pues, negra. Dice, por favor, denle esta cajita. Ahora que regresen, allá a la cerrada, irán a mi señor. Ok, dice, ¿cómo no? Bueno, pues ya, se despidieron, bla, bla. Me acuerdo que lo tomamos de la mano, se despidieron de mano. A mí también me tentó la cabeza. Me dijo, adiós, pepe huicho. Nada, señora, hasta luego. Y ya. Vimos que caminó hacia un mercado que está para allá. Y nosotros nos fuimos a donde estaba la central caminera. Fuimos a Guadalajara. Y al otro día, como a las siete de la noche, llegamos a donde vivíamos. Entonces, dicen, papá. Ay, si quieres meterle para ir a entregarle su regalo a don Roberto. Dice, que le mandó su señora Anita. Dice, mejor mañana tú vas, ¿no? Le dijo a mi mamá. Dice, mamá, sí, claro que sí. Al otro día, mi papá se fue temprano a trabajar y mi mamá fue a ver a don Roberto. Y le dijo, don Roberto, dice, le traigo esto. Dice, ¿esto qué es? Dice, se lo mandó su esposa, doña Anita. Dice, no, me estoy vacilando. No, dice, ella se la vimos allá en San Juan de los Lagos. No, no puede ser, dice, ¿por qué? Dice, el día que ustedes se fueron, se fueron a mediodía, en la tarde falleció ella. Dice, ¿cómo? Dice, de todos los de aquí de la calle, fuimos y la sepultamos. Y nos acompañaron todos, todos los conocidos. Dice, ustedes no se dieron cuenta porque sí vi que se habían ido ya a San Juan de los Lagos. Dice, ¿pero cómo la vieron allá? Pues sí, sí la vimos normal. O sea, ella hacía de neve, ¿verdad? Y nos dijo que usted no se preocupara, que estaba bien en su viaje, que estaba haciendo. Y que le entregáramos esta cajita. Y a veces está en la... y que la destapa. Y era un crucifijo que le estaba enviando su esposa a él. Y, pues, aquí lo raro es que yo oí como platicó normal la señora con mis papás. La saludaron y ellos dicen que no sintieron que estuviera fría o algo así por el estilo, ¿no? No, no la sentimos normal. Pero esa es la historia que quería contar. Vaya, mi querido amigo, una persona que ya había fallecido, ¿verdad? Así es. La señora, y de repente, ahí les dejo este recuerdito para que no me olviden. Para que no se olviden. Ahora, al año siguiente, al año siguiente, casi más o menos queda siempre la misma época. O sea, fuimos de vuelta y como te decía ese rato, que nosotros acostumbrábamos siempre a ir a retaquinar con un señor que ya nos conocía. Sí. Mi papá le platicó. Dice, mi papá, ¿sabe qué? Hace un año que vinimos nos pasó esto. Y el señor de ahí dice, mire, dice, eso no se me hace raro. Dice, ¿por qué? Dice, ¿por qué? Porque hemos notado y mucha gente nos han dado esas... Nos han encontrado esas situaciones, ¿sí? Que han visto a gente que está muerta. Entonces, yo siento que, dice el señor, usted nos dijo, yo siento que mucha gente que no descansa a cumplir sus mandas, pues tiene que venir aquí a cumplirla. Mmm. Para que pueda descansar en paz. Entonces, pues, a lo mejor estamos viendo una persona que está fallecida, que ya está muerta, y nosotros creemos que es una persona normal, ¿no? Sí, porque la vemos, pero igualita, así como una persona normal. Sí. O sea, no sabemos de que ya murió, de que es el espíritu, pero pues es un espíritu encarnado, ¿verdad? En una persona lo ves y dices, no, yo apostaría que la señora no estaba muerta, a pesar de que me dijeron que ya la había hecho. Pues no, porque la vimos, o sea, un día antes, la habíamos visto. Así es. Sí, y luego la vemos allá, y se nos hizo hablar así, bueno, no nos dijo que iba a venir para acá, pero pues a lo mejor fue algo de introvisto, ¿no? No, no, ni por aquí, como dicen, por aquí, ni por aquí lo pensamos. Ajá. Verá de que ya haya muerto esta, hubiera muerto esta persona. Ay, querido José Luis, amigo, muchas gracias por haber llamado. Órale, pues, y sabes qué, Rubén, ahí cuando tengan, este, cosas de respecto a Nahuales, tengo una muy, muy, muy buena. Muy buena, ok, para que aparezca en YouTube, amigo. Ah, sí, claro. A ver, árabe, ahí no la cuentas, ¿eh? Para la próxima. Hola. Cuídate, José Luis, buenas noches. Hasta luego, amigo. Emanuel de Temuaya. Querido Emanuel, buenas noches. Buenas noches. Amigo, ya te llamamos, hombre, ya era hora de que te llamáramos, ¿verdad? Sí, esperaba ya. Qué bueno. Igual, por favor, lo que había mandado, no sé si a ver si podían comunicar, pero ya, ya se me hizo. No, ya está, tú preguntaste, mi querido Emanuel, por dónde nos escuchas, ¿verdad? Por dónde nos, o sea, que no sabes qué estación de radio. No, es que sí, o sea, quiero escucharla en la radio, ahorita son las 10, las 11. Sí, ya son las 11, 14 minutos, ¿sí? Sí, y pues nada más, ahora sí, le repito, veo nada más la repetición por la TV a la una. Bueno, ahorita, Carmelita, Carmelita te va a decir cómo, cómo podemos, cómo nos puedes escuchar. Ah, ok, ok. Mira, es muy sencillo. Carmelita, ¿cómo nos puede escuchar Emanuel, el programa Historias de la Seña? Ajá. Eh, solamente que prenda su radio en ciento cinco punto cinco de FM. Ah, ok. Y es la repetidora en Atlacomulco. Ah, perfecto. Así es que ahí, o también hay otra opción que es la noventa y uno punto siete de FM. Noventa y uno punto siete de FM, Radio Mexiquense. Recuerda Radio Mexiquense, Emanuel, y ciento cinco punto cinco FM también en Atlacomulco. FM, ¿ya las tienes, mi querido amigo? Gracias a ti, Emanuel. Ya las tienes, ¿verdad? Entonces, por eso, algunas de esas dos emisoras puedes escuchar el programa, ¿eh? Sí, sí. Amigo, cuéntanos una historia, por favor, ¿qué te pasó? Bueno, pues lo que yo les quería contar fue hace casi medio año. Sí. Más de medio año. Sí. Este, pasó como por, la primera ocasión pasó como por septiembre, a principios de septiembre. Una ocasión, pues yo tomo la TV de mi mamá y este, pues ya eran las dos de la mañana. Salí la, bueno, salí del cuarto, la fui a dejar así donde está el lugar de la tele original. Y este, en eso, pues, me estaba observando las estrellas, en eso a lo lejos, este, hay unos vecinos que tienen pinos. Y en eso, pues, vi ahora sí flotando bolas de fuego, eran dos. Este, y en eso, pues, ahora sí, sentí la mirada de ese, de esa cosa, no sé, no sé qué yo. Y este, después, como al, los dos meses, se podría decir, me sucedió algo que, pues, ahora sí, ni yo mismo me lo expliqué. Estando aquí en mi habitación, eran como las dos de la mañana igual, dos y cuarto, dos y media. Estaba, pues, con el teléfono, ahora sí, mensajeando con mis amigos y escuchando la radio. En eso, se me apaga el teléfono. Me dije, bueno, eso ya es común, de que mi teléfono se apague ya cuando no tenía pila. Y en eso, pues, el radio se apaga, sí, definitivamente se apaga el, la transmisión. En eso, pues, volteé y dije, ¿a poco se fue la luz? Revisé y, pues, como la radio tiene un pequeño foco donde se alcanza a ver. Y seguí aprendido. Y en eso, como que me quería dar un sueño profundo, un sueño así, profundo, profundo. Y, pues, así me espanté, ¿no? Y dije, pues, ¿qué sucede? En eso, ahorita en uno, en un cuarto de uno de mis sobrinos, sentía yo que estaba allí. Y, este, yo en la esquina de la cama, ahora sí, sentía que algo me estaba atorando en la garganta. No podía respirar, estaba así gritando casi, casi, no podía, no me salía nada de voz. Y, pues, ahora sí, lo que a mí me preocupó fue una beba que tenía, que tenían. Y, pues, yo dije, a lo mejor es la bruja, ¿no?, que se la quiere llevar. Este, y después de eso, empecé a sentir como que me pellizcaba lo que es la parte de mi codo. Así, donde doblamos el brazo. Este, ¿sí me escuchan? Sí, aquí estoy, amigo. Y, pues, ya, en eso, yo seguía gritando, seguía gritando, pero no, no sentía nada. En eso, pues, dice mi mamá que sí salió, se asomó al baño y que vio que rodó una piedra. Como, ahora sí, mi cuarto está techado con lámina. Este, vio que rodó una lámina, pero, bueno, una piedra. Pero no le prestó atención. Yo, al día siguiente, ahora sí, me desperté como que espantado y sentía el dolor, así, del pellizco, de que me estuviesen pellizcando mi brazo. Sí. De hecho, se quedaron las marcas, eran tres dedos, bueno, los cuatro dedos. Se sentían y tenía como que orificios de unas garras. Y, pues, ahora sí me espanté, le comenté a mi mamá y todo. Y empecé a checar la casa. Y, pues, al subirme al techo, vi que la lámina estaba levantada. Y, pues, lo que sí, ahora sí, le dije, no, pues, a lo mejor sí fue eso. Ahora sí, ¿ustedes qué podrían decir o qué sucedió? Bueno, sucede de que hay actividad paranormal. O sea, obviamente no podemos decir lo que esto forma parte de la realidad. A pesar de que sí está metida en la realidad, pero, bueno, tiene un origen. Ese origen es precisamente lo que se le llama, se le conoce como la actividad paranormal, que se viene generando, se viene formando, ¿verdad?, de otra dimensión y que se presenta en este plano físico. En muchos de los casos, las historias, las situaciones, mejor dicho, que nos toca vivir, en muchos de los casos no tienen explicación alguna, sino que se han presentado. Y se presenta como una evidencia de lo que es el mundo espiritual. Y eso fue lo que te pasó a ti, mi querido Emanuel. No, pues, sí, ahora sí, pues, me espanté. Claro, claro, por supuesto, no estamos acostumbrados a recibir este tipo de evidencia. Y ahora, como le comento a mis papás, yo, hay veces que salgo a la calle, son una, dos de la mañana, caminando. Sí, señor. Y no me sucede eso, digo, ¿cómo es posible? Estando en la casa, me sucede, y estando en la calle, pues, no, o sea, yo a lo que más le tengo miedo es de que salgo a una persona y me espante, no a que sucedan esas actividades, como tú lo comentas. Así es, mi querido amigo, y es que en la casa se están generando. Sí, ahora sí, lo que más me preocupaba era la beba que tenía. La nena, sí, sí. Dije, todavía no estaba bautizada, cumplió, apenas había cumplido un año cuando sucedió eso, y dije, yo, pues, ahora sí, en mi mente le empecé a, se podría decir, discúlpenme la palabra, pero, le metí a su madre. Ándale. Ajá. Sí, porque muchas de la gente dicen que de esa forma, ¿verdad?, se ahuyenta a los malos espíritus. O sea, sí, en vez de ponerme a rezar, le empecé a decir, no, o sea, de groserías y de todo. De groserías, porque, pues, dije, no, esto no es bueno, esto no es así, dije, no, se tiene que ir de aquí porque no la quiero tener, no quiero que esté. Y eso, en muchos de los casos, estas palabras artisonantes fungen como un escudo protector. Pues, sí, lo que sirve para que se vayan de la casa. Varias personas que le he comentado eso, pues, sí me han dicho, estuvo bien que le hayas dicho de groserías. Claro. Porque, que podría decir que si le rezas, como que toman más fuerza de ese miedo que tú tienes. Claro. Sí, se alimentan de él. Sí, pues, ahora sí. Se alimentan de tu miedo, dijiste, no, voy a ser un poquito fuerte o valiente y le voy a hacer esto. A lo mejor se me puede enojar y puede ser lo contrario. Ajá. Una reacción diferente, pero no, en este caso sí funcionó, mi querido Manuel. Bueno, sí, le digo, lo que sí más me espantó fue que me estaba ahogando yo mismo, sentía un durazno. Ahora sí, un hueso de durazno en mi garganta, no podía ni respirar. Me estoy muriendo, estoy muriendo, estoy, me voy a asfixiar. Literal, literal. Y ahora sí, le digo, amanecí ahora sí, con la cabeza colgada en la esquina de una cama, así como que queriendo devolver esto. Sí, mi amigo. Y cuando desperté, pues sí, vi mi brazo porque sentí el dolor, vi mi brazo y pues sí, estaba marcado. Claro. Le digo, estaba ahora sí, las cuatro, cuatro garras. Bueno, como si fuera de un pollo. Ajá. Ahí los pies, pero ahora sí en mano humana y con garras. Qué orzón. Ahora sí, esto no es verdad. Claro que no. ¿Cómo es posible? Ajá. Y pues ya hasta que reaccioné bien y comenté eso y pues dicen, bueno, con mamá de esta originaria de Magdalena. Sí. Aquí del municipio de Temoya. Ajá. Este, pues yo, según, bueno, yo casi no creo en eso de que los espíritus o algo así. O sea, me preocupa más de que me espante una persona a algo que ya no existe en este plano de nacional. Ajá. Y pues le comentaron que allá había, que estaban llevando a un bebé, a un recién nacido. Puede ser que cuatro semanas de nacido, un mes casi. Bueno, sí, un mes. Pues yo lo que le comenté esa vez y ahora sí, yo me espanté, no sé. Desde ahí, desde ese momento, pues ahora sí, como tengo la costumbre de dormirme en las noches. Bueno, dormirme hasta las dos, tres de la mañana. Veo, salgo de mi cuarto, reviso todo y ahora sí. Y, claro, lo que quería comentar porque, pues, desde hace tiempo, bueno, yo antes escuchaba lo que es la mano peluda, que, pues, podría decir que es la secuencia de ahorita de historias del más allá, ¿no? ¿Cómo de la secuencia? O sea, ¿la segunda parte? La segunda parte, la continuación de la mano peluda. No, para nada, ¿no? Historias del más allá es un programa propio, es un programa que se fundó, que se estudió y no es la consecución de nada ni la segunda parte. No, ya mira, la mano peluda ya quedó en el ayer porque ya desapareció ese programa, ¿verdad? No, pero es que ese programa sí estaba padre, me gustaba y ahorita que empecé a ver esas repeticiones, pues dije, no, sí, igual está padre. O sea, te gusta escuchar eso. Exactamente, lo que pasa es que te gusta el género de terror, mi querido Manuel. ¿Verdad? Y tú, los programas que vayan a poner de terror, pues tú vas a estar ahí. Sí, los veo. Ahora nos toca suerte que estás con nosotros, historias del más allá, desde Sistema de Radio y Televisión Mexiquense, pues aquí te vamos a tener, mi querido amigo. Ok. Me dio gusto saludarte, Manuel. Gracias, gracias, aquí los esperamos en Temuella. Claro que es, oye, es un lugar bien bonito también, Temuella, Estado de México. Este es su artesanía principal, son los harapes, ¿verdad? Los tapetes. Los tapetes. Tapetes de Temuella. Tapetes de Temuella. Sí, mi querido amigo, no, no, hay que visitarlos, es un lugar bien bonito, Temuella, Estado de México. Te mando saludos, mi querido Manuel, y muchas gracias por haber llamado. Gracias, gracias a ustedes por hacerme la llamada. Gracias, mi querido amigo, y ya sabes por dónde nos escuchas, 91.7 de FM y 105.5 FM. Permítame, déjame la nota, porque luego se me olvida. Exacto, se te olvida y dice, no, 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 no quiero nada, ya estás ahí, 91.7 de FM y 105.5 FM. Pasa bonita noche, mi querido amigo, seguimos. Gracias, José Valdés, del Estado de Morelos, mi querido Pepe, buenas noches. Buenas noches. Bienvenido, amigo, ¿cómo está? Muy bien, gracias. Bueno, bienvenido, Pepe, cuéntanos, José Valdés, una historia. ¿Qué pasó, amigo? ¿Qué pasó? Sí, bueno, ¿empieza a notar la historia? Sí, ya, ya, por favor. Ok, bueno, todo empezó en Morelos, pues nosotros estábamos en una crisis económica y tuvimos que vender nuestra casa. Uy, Dios. Ok, entonces procedimos a vender una casa y pues nos llevamos todas nuestras pertenencias de la casa vendida y pues yo soy ateo y mi esposa es católica. Sí. Entonces me pidió que se podía poner una pared de cruces como adorno para la casa rentada y pues yo nunca me negué. Mi esposa procedió a poner las cruces y todo iba marchando bien. Eh, la pared de cruces eran como 20 de diferentes tamaños. Eh, pero lo raro empezó cuando mi esposa puso las cruces al mes siguiente, eh, una cruz como cada semana amanecía volteada de cabeza. ¡Hora! Sí, y pues todos sabemos que eso significa esto. Uh-huh. Y pues como tengo una hija chiquita, pues pensamos, mi esposa y yo que había sido ella, y pues nos pusimos a hablar con ella y mi esposa le empezó a comentar lo que significaba y así. Uh-huh. Y pues nuestra hija no, no tuvo ningún, ¿cómo se llama?, no fue culpable de haber volteado la cruz. No, no, ella no lo hizo. No, no lo hizo. Uh-huh. Y entonces, pues como al año siguiente ya cuando seguíamos en la casa rentada, Uh-huh. Pues nuestra economía, bueno, nuestra crisis económica había acabado, y pues, eh, ya nos íbamos a mudar a, a otro, a otro estado porque me habían contratado en un trabajo Uh-huh. Mejor pagado y así. Uh-huh. Eh, nos quedamos como un mes en la casa, pero en ese mes fue cuando empezaron a suceder hechos, pues muy, ¿cómo se diría?, pues de terror, por así llamarlos. Sí. Eh, pues mi hija tiene muchos juguetes, como tiene ocho años, bueno, tenía ocho años, Uh-huh. Pues tenía juguetes que prendían, pelotas y así. Entonces, pues mi esposa y yo, nos, nuestro cuarto quedaba hasta el fondo del pasillo. Uh-huh. Entonces, eh, pues en las no, eh, no, pasó como tres veces que en la noche, en la madrugada me despertaba, una pelota de esas que prenden cuando las rebotas prenden de colores, bueno, parpadean o, de esas pelotas. Y casi siempre me despertaba esa misma pelota. Uh-huh. Que la dejaba mi hija, yo creo que en el pasillo, no sé si fuera ella o, quién sabe que la dejaba ahí. Uh-huh. Y, pues, al momento de yo despertarme una noche, cuando sucedió este hecho de, como a la tercera vez, pues yo no le tenía importancia, pues, cualquier juguete se puede prender solo, pues, la verdad, yo soy, yo era muy, muy, no creía en estas cosas. Uh-huh. Entonces, la pelota, pues, prendió, a la tercera noche me desperté y, pues, me quedé así como, sacado de onda porque no comprendía, comprendía por qué la pelota ya tres veces seguida, prendía en el mismo lugar. Uh-huh. Entonces, yo sin importancia me paré, apagué la pelota y, pues, vi que era de botón. Era como de un botón que, que prendía. Uh-huh. Y, si lo, cuando lo apretabas, prendía. Uh-huh. Y, pues, lo fue a dejar el cuerdo de mi hija, no le tomé importancia, me volví a dormir. Uh-huh. Ya pasó como dos días después de este hecho. Uh-huh. Y la pelota volvió a aparecer, pero esta vez mi esposa y yo nos despertamos. Uh-huh. Porque rebotó la pelota. Era, era de plástico, creo, la pelota. Y mi cuerdo era como de plástico duro. Uh-huh. Entonces, la pelota rebotó y, pues, nos despertó del susto. Uh-huh. No pensamos que alguien se había metido así. Entonces, alteramos todo, ¿no? Uh-huh. Y mi esposa dijo, ¿escuchaste esto? Yo, sí. Y la pelota rodó. Escuchamos como rodó, dijo, ya se paró la niña, ve a ver. Uh-huh. Entonces, yo salí a ver, a ver a la niña, pues, el cuarto que daba del otro lado del pasillo. Uh-huh. Me metí a su cuarto, dormí, la niña estaba dormida, pues, mi esposa ya estaba acostada, dandole la espalda a la puerta. Uh-huh. Entonces, ella dice que escuchó como entraron unas, bueno, unos piecitos entraron corriendo. Uh-huh. Y yo regresé y, pues, le dije a mi esposa a mi esposa. Ya la niña ya está dormida. Y mi esposa se quedó así como, pues, helada, ¿no? Y dijo, alguien acaba de entrar. Uh-huh. Y dije, ¿cómo alguien acaba de entrar si solo somos los tres que la niña está dormida? Y me dijo, yo claro, escuché, yo escuché claro cómo alguien entró. Y entonces mi esposa, pues, pues, que, pues, sacaba de onda, pero igual no le tomó importancia, lo dejó pasar, yo lo dejé pasar. Pero lo más feo viene ahorita que le voy a contar. Adelante, adelante. Cuando estábamos acostados, escuché un golpe tremendo, pero un golpe fuerte. Sí, un estruendo. Exacto. Uh-huh. Nos paramos corriendo para ver si nuestra hija estaba bien, si estaba todo perfecto. Empezamos a ver de dónde venía el ruido, pues, escuchaba dentro de la casa. Uh-huh. Nosotros siempre dormimos con la puerta abierta por cualquier cosa que pase. Entonces, pues, salimos a ver, pues, no encontramos nada, cuidado, nada. Ya, pasó de hecho. Entonces, yo tuve que salir por unos asuntos familiares y dejé a mi esposa y a mi hija en la casa. Bueno, pues, me iba a tardar como un día, yo creo, no me las llevé por, porque era ilógico, ¿no? Me iba a tardar un día, pues, para que me las llevo. Uh-huh. Las dejé en la casa. Sí. Entonces, yo estaba con mis padres. Uh-huh. En nuestra casa, bueno, en su casa. Uh-huh. Sí, gracias. Entonces, mi esposa me llamó, pero histérica, histérica. Y yo dije, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás así? Y me dice, alguien entró a la casa. Uh-huh. Y, pues, yo me quedé así como de, ¿qué? Y, pues, la casa de mis padres, que es su casa también, pues, quedaba como a una hora, dos horas. Uh-huh. Sí, dos horas de nuestra casa rentada. Uh-huh. Entonces, pues, yo, pues, agarré mi carro y con, pues, ahora sí que con exceso de velocidad me tuve que ir a la casa porque dije, no, le pasa algo. Y no me lo voy a perdonar. Y ya llegué a la casa y, pues, como tenía cámaras la casa, pues, nos pusimos a revisar y mi esposa dijo que, como las escaleras son de madera. Sí. Y, pues, rechinan cuando alguien tuve. Claro. Y, pues, ella dice que no dejó que se durmiera mi hija en su cuarto. Dice, pues, que se venga a dormir conmigo ya que mi esposo no está. Claro. Entonces, dice, ella dice que agarró y, pues, ya se quedaron dormidas y dice que, como a las doce, se despertó de brinco porque escuchó cómo estuvían corriendo las escaleras. Pero, como le comento, que nos quedamos con la puerta abierta, ya es costumbre, pues, se quedó abierta la puerta. Uh-huh. Entonces, dice que, que esa noche la puerta estaba, no, no estaba abierta, estaba a la mitad de abierta. Uh-huh. Y dice que escuchó cómo estuvieron corriendo y cómo se pararon en la puerta, o sea, atrás de la puerta. Y cómo se, se, se sentía la presencia ahí de la cosa que se había parado. Uh-huh. Entonces, ya llegué, pues, a la casa, por si no había alguien escondido, pues, yo no creía. Y, pues, la cosa más fea, bien, a continuación, cuando ya estábamos todos dormidos, y, pues, una noche, pero una noche oscura, oscura. Esas noches que ni, ni la punta de tu cama ves. Uh-huh. Eh, estábamos acostados. Y, y claramente yo vi, como yo duermo del lado de la puerta, bueno, del lado que se ve hacia todo el pasillo. Pues, me despierto y veo a alguien parado hasta el fondo, hasta donde está la puerta del cuarto de mi hija. Uh-huh. Veo a alguien parado así entre, entre la luz de la, de la noche, porque hay una ventana en el pasillo. Uh-huh. Eh, alcanzaba a reflejar un poco. Uh-huh. Y veo a alguien parado, claramente parado, y me quedé en shock. Dije, alguien entró. Que, bueno, no tenía ni palabras para ver, pero claramente vi como empezó a caminar hacia, hacia el cuarto mío. Entonces, ya, que paró a la mitad del pasillo donde están las escaleras, y se bajó corriendo. Y, claramente yo escuché. Y, pues, dije, esto ya no es normal. Y que paró a mi esposa corriendo. Uh-huh. Y, pues, le llamamos a, a la policía por cualquier cosa que pasara. Fuimos a ver a nuestra hija y, pues, todo normal. Eh, nos volvimos a dormir. Ya, como a las, como a qué horas, como a las doce, pongo usted, o a la una, yo creo, quién sabe qué hora era. Uh-huh. Nos quedamos dormidos. Y, como a las cinco de la mañana, pues, empezaron a tocar el timbre de la casa, que era, pues, ilógico a esa hora. Uh-huh. Pues, me paré y, pues, no había nadie en la puerta. Me volví a acostar. Subí las escaleras, me volví a acostar. Y, pues, eh, en la cocina, se escuchó como empezar una actividad así como objetos, como los platos, eh, cucharas. Y, pues, me bajé y, pues, había un círculo con todo lo que se había tronado. Había un círculo, así, un círculo, así, círculo. Perfecto, casi. Con los tenedores y los pedazos de vidrio y plato, porcelana, un círculo. Entonces, nos quedamos así como, ya, ya, esto ya no es normal, ya, hay que traer un padre. Entonces, fuimos a la capilla, bueno, a la iglesia, y, pues, trajimos al padre, bendijo, a la casa. Uh-huh. Entonces, pues, ya, todo normal, ya los, como los, a la semana. Y, pues, ya faltaba una semana para que nos fuéramos. Entonces, mi hija empezó a tener un comportamiento muy raro. Raro, pero rarísimo. No quería comer, no, no quería nada. Ya no jugaba. Entonces, ya, lo que decidió que nos fuéramos de esa casa fue que una noche, pues, me paré por agua, ¿no? Como cualquier persona. Me paré, bajé las escaleras, fui por el agua, me volví a subir. Me acosté, pues, empecé a revisar mi celular, como cualquier persona. Y escuché cómo bajaron corriendo, pero ahí sí vi que fue mi hija. Y, pues, pues, yo dije, pues, ha de haber bajado por agua o algo. Uh-huh. Y, pues, ya no escuché que subiera y dije, ¿qué le habrá pasado? Y me bajé. Y la niña, la niña había agarrado las cucharas y hecho un círculo alrededor, pero estaba como sonámbula. No estaba despierta. Estaba como así sonámbula. Claro. Y agarró los cuchillos y cucharas y todos los tutentillos, hizo un círculo alrededor de ella. Uh-huh. Entonces, yo dije, pues, es normal, ¿no? Un sonámbulo, pues, ¿qué puede hacer? Ya la agarré y la regresé a su cama. Al día siguiente, pues, volvió a hacer lo mismo con los tenedores y cucharas. Entonces, pues, mi esposa los puso en otro lugar donde no nos alcanzara y así. Entonces, ya bajamos, ya todo normal y al otro día, así ya pasaron los dos días de los tenedores y cucharas. Y al día siguiente lo hizo, pero con los zapatos. Pero esta vez bajamos mi esposa y yo y estaba con los zapatos alrededor, haciendo un círculo, pero estaba como rezando al revés. Uh-huh. Y estaba como haciendo una oración al revés, que no, la verdad no sé qué la oración era, pero estaba al revés. Entonces, nos quedamos así como, ¿qué le pasa aquí? Y le agárrala, hay que llevar al hospital, a lo mejor está pasando algo. Claro. La llevamos al hospital. Muy bien. Pues, normal, ¿no? Ya reaccionó. Sí. Y ya no tenía nada, no. Qué bueno. José, tenemos dos minutos para terminar con la historia, mi amigo. Se nos ha acabado el tiempo. En dos minutos. ¿Cómo terminamos esto? Sí. Eso termina cuando nos vamos de la casa. Sí. Y mi esposa nos quitó la pared de cruces. O las dejó, las dejó ahí. Salimos. Sí. Fuimos a los de la mudanza, empezaron a subir las cosas. Muy bien. Entonces mi esposa al momento de estar quitando las cruces, fue como hay una cruz invertida. Sí. La misma cruz del principio. Y ya mi esposa decidió dejar esa cruz ahí, para cualquier cosa, pues si esa cruz tenía algo o algo, la dejó ahí en esa casa. Ok. ¿Ha regresado la tranquilidad de la casa? Sí. Ha regresado la tranquilidad. Qué bueno. Una vez hizo lo mismo nuestra hija con los zapatos. Sí. Pero ya de ahí no lo he vuelto a hacer. Qué bueno. Querido José, muchísimas gracias por haber llamado, ¿eh? Sí. Cuídate mucho. Saludos al estado de Morelos. Sí. Hasta mañana, amigo. Buenas noches.